Una vez soñé que me olvidara Yo podría ser alguien si lograse amar Y también soñé que se de triunfar Mi orgullo cerrado de te superar Un día llegaré No importa la distancia Junto a que estaré Con tu resplandor paso a paso iré Y persistiré Cualquier distancia Yo tu vida y tu amor Tendré Yo tu vida y tu amor Tendré Yo tu vida y tu amor 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 Yo tu vida y tu amor